hola qué tal cómo están viciosos de mario nos infeliz año 2022 empezando este mes de enero espero que lo hayan pasado muy bien y bueno si antes de empezar con la apertura les quiero invitar ya saben la meta llegar a 5000 este mes de enero para hacer el sorteo y hace unas horas parte de un vídeo sobre los nuevos personajes para este mes de enero 2022 sauron y todas van a estar para este mes que la verdad vayan a ver el vídeo vamos especiales que estás el diseño la animación de este personaje ahí está también tengo varias aperturas ok entonces ya saben suscríbanse activa la carpeta de notificación gay bueno así vamos por los cristales destacado 1 y cristal normal de 5 y cristales super regalo que tengo como 4 vale ya saben primero empezar con abrir un cristal de tres estrellas para quitar la mala racha hace unos días hice casi toda esta semana de apertura de cristales me ha ido muy bien más de los personajes de 6 estrellas muy buenos de 5 también así que vayan a ver por aquí en redes sociales para que vayan a ver esto ustedes comenten en la caja de comentario qué personaje te salió y sumarle a ver de 6 de 5 estrellas ok entonces empecemos vamos con el super regalo ya que ustedes saben que me salió a can de 6 de 5 estrellas los a por acá abrí como 18 cristales si no me equivoco aquí el chiste de aquí este super regalo creo que falta pocas horas para que termine esta estos cristales pues no yo les recomiendo que vayan que si tienen la oportunidad comprenlo si no bueno ya no se va a poder no así que bueno y bueno no está la musiquita por favor o no está mi música acá que raro ya vamos donde está crecer super regalo ahí está vamos vamos con los otros técnicos de porrazo vamos por el logan de 5 o 6 estrellas y que fue bueno bueno yo no tengo de 5 este a tanos era mi último intento quería logan vicios de marvel no es que ya lo tengo ya tengo el tono de 5 pero bueno no me voy a quejar la verdad hay muchos que no lo tienen yo lo tengo de 5 pero bueno ya está hecho lamentablemente no me salió el logan lamentablemente vamos a cristales este destacado vamos por hercules de 5 estrellas que me encantaría tenerlo ya que es 6 muy muy complicado la verdad pero no veo hoy por ahí a hercules por favor ahí está pasó como tres veces ahí es vamos por ese hércules vamos por ese hércules vamos para empezar el año y este tan máster un personaje que este qué te puedo decir yo en marvel vamos a empezar con la música sad creo que si no bueno pondré la música sad con esa música vamos a abrir los cristales ok bueno yo acababa y estamos empezando 2022 y te pasas la verdad vamos con esa música triste a ver si me saca algo bueno a ver que hay los cristales normales ya tengo casi la mayoría casi no a los nuevos no tengo pero la mayoría antiguo ya casi lo tengo de 5 estrellas pero ahí está hércules no manches no me da cuenta hoy me olvidé bueno está la música sad me salió el cabezón que es un personaje defensor modo y pero ya lo tengo de no bueno ya tengo otro personaje mejores así que empezamos el año y comenzamos con cristales un poco sad la verdad bueno entonces dice marco no estamos terminando estos cristales y rápidamente nada más bueno si te gustó este vídeo de saben suscríbete no tuve buena suerte la verdad dice marvel bueno saqué a un tano de 5 que la verdad yo quería un personaje nuevo pero bueno es nuevo el tano pero yo quería a viejo loa bueno si te gusta también suscríbete y no más el próximo vídeo se cuida que te fue y que te salió en los cristales un regalo nos vemos